Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Finca y voy a trabajar en una obra que se estrenó en 1954, el 2 de mayo, en la Sala Chopin, que ya no existe. Esta obra la estrenó una de las grandes actrices que ha habido en México, que fue María Teresa Montoya. En ella trabajó haciendo el papel de la sirvienta Emma Fink, que tuvo la fortuna de ser mi abuela. Imagínense. Mi nombre es Marco Antonio Cetina, soy actor de muchos años, 40 años, algo así más o menos, y el motivo de esta presentación es para invitarlos a todos ustedes a la función de teatro que se va a dar el día 9 y otra que se va a dar el día 10, lunes y martes, a los horarios de 5 de la tarde el lunes y 7 y media de la noche el martes, con la obra de Debiera haber obispas de Rafael Solana. Yo soy Mónica Pavón, interpreto el personaje de Verónica en Debiera haber obispas de Rafael Solana y quiero invitar a toda la comunidad del Instituto Politécnico Nacional a que vengan a ver esta obra dentro del homenaje de los 100 años de Rafael Solana. Bueno, vengan a conocer esta gran pieza de la dramaturgia mexicana. Debiera haber obispas es una obra sobre un pueblo chico y un infierno grande, en el cual algunos personajes como el mío, que es Verónica, le hacemos la vida de cuadritos a Matea, la protagonista, quien es la ayudante, el ama de llaves del cura y cuando muere este párroco, pues se queda con la casa y bueno, todas las vicisitudes que se presentan a partir de esto. Hola amigos, les habla su cuate Carlos Ignacio para invitarlos al teatro. Vamos a dar funciones aquí, en el queso. Ustedes, muchachos, tienen que ir al teatro a divertirse, a hacer un poco de cultura y sobre todo a retomar la tradición del teatro aquí en el Poli. Los invitamos cordialmente al estreno de Debiera haber obispas bajo la dirección del maestro José Solé, con un elenco pues de primera encabezando el reparto Cintia Clitbo, uno de los pilares del teatro en México, Virginia Gutiérrez, Carlos Ignacio y bueno, un servidor, Víctor Carpinteiro. Vengan a ver la obra, la obra del gran señor, de uno de los más grandes escritores, una obra que fue la primera obra mexicana en hacerse en Alemania. Nada más ustedes imagínense, debiera haber obispas de Rafael Solana, una obra que es la segunda vez que yo tengo el gran honor de representar, pero que ahora voy a representar para ustedes, muchachos, para que ustedes empiecen a amar el teatro mexicano como lo amo yo. Gracias por ver el video.